Tómame la mano que tú eres cosa buena Es pa' noche quiero bailar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Es pa' noche quiero bailar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá y ahora ¡Suscríbete al canal!